Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvanos por tu misericordia. Que la paz de Jesús resucitado esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital. En este martes, 3 de mayo del 2022, te invito a que con mucha fe y devoción acompañemos al Padre Sergio a rezar el Santo Rosario, donde meditaremos los misterios dolorosos. La liturgia del día de hoy nos invita a celebrar el triunfo de la cruz, símbolo de nuestra fe. La sociedad nos predica que lo importante es ganar y ser el primero. La palabra de Dios nos predica otra victoria, la victoria de la cruz. La comunidad se reúne hoy para contemplar a Aquel que cedió y triunfó sobre el pecado, a Jesucristo nuestro Señor. Comencemos este Santo Rosario presentando nuestras intenciones y necesidades para que nuestra Madre Santísima del Cielo sea siempre nuestra intercesora y protectora. Pedimos por quienes se encomiendan a nuestras oraciones. De Elena Calderón, Olga González, Mariana Domínguez, Oscar Domínguez, Silvia Ortega, Eva Pasillas, Adriana Martínez, Carmen Silva, familia Paulino Valencia, Alba Rosa Yañez, familia Sánchez Contreras, Raquel Granados, Teresa García, Anabel Barrios, Cecilia Camargo, Alma Morelos, Giovanni Morelos, Imelda Arce, familia Espinal Moncada, Dolores Burgos, Luis Pulido, familia González Mota, William Valdés, familia Pastrana Gutiérrez, Gloria García, familia Díaz Torres, Sara Ros, Ana Quiroga, familia Alarcón Fernández, Mari Ruiz, Mari Ruiz, Marlene Vargas, familia Montenegro Genao, Nidia Cortés, Ana Girón, Rocío Ramírez, Silvia y Blanca Gómez. También pedimos por nuestros fieles difuntos. Por Jorge Contreras, Carlos Alberto, Luis José, Antonio, Genaro y Daniel Calero, Adrián Gómez, Francisco Gastelún, Mariana Álvarez, José Escoto, Juan Aguilar, Jacinto Sotelo, Elba Mendiola, Juana Silva, Luz Morales, Rosalba García, Florencia Montañez, y las benditas ánimas del purgatorio. Hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos a esta mi parroquia digital. Sobre todo, bienvenido seas tú, que crees tanto en Jesús y en la Virgen María, que me vas a acompañar a rezar este santo rosario. Gloria a Dios en el cielo, por todas aquellas personas que aman a mamita María y que se ponen en sus santas manos. Así es que vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios, para alabar tu nombre y el de tu Madre Santísima. Abre, Señor, mi corazón, para recibir la palabra del Señor con mucha alegría y devoción. Abre, Señor, mis caminos, para que no me tropiece, sino que esté contento, esté feliz y lleno de alegría, sabiendo que tú eres mi Padre y que la Virgen María me acompaña a cada instante y momento. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia de no volver a pecar. Amén. Ven, ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Santísima Madre, Virgen María, aquí estoy delante de ti para suplicarte que escuches por favor esta oración, este santo rosario que dirijo a ti con mucha alegría, con mucha devoción, pero también con intenciones en el fondo de mi corazón. Tú sabes, mamita María, que te amo muchísimo y sabes también que te necesito. Por eso intercede por mí, ante Dios mi Señor, para que me conceda todas las gracias que necesito para seguir adelante con ánimo y enorme devoción. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Virgen María, Reina de la Paz, dame la paz que necesito en mi hogar, en mi familia y en mi persona, para que pueda tener tranquilidad, ánimo, esperanza y mucha serenidad. Amén. Oh Santísima Madre, a ti te ofrezco este santo rosario, con amor, con devoción, pero sobre todo con esperanza, para que tú me escuches por favor y me concedas todas las gracias que me hacen falta para seguir adelante con ánimo, con devoción, pero sobre todo, oh Santísima Madre, oh Santísima Madre, en tus manos coloco a mi familia, por favor, ayúdanos y no nos desampares jamás. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, vamos a por comenzar nuestro santo rosario con la ayuda del Cristi. Así es que vamos a ponernos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, en la presencia de nuestro Padre Celestial. Primer misterio doloroso. La oración del huerto. Y le vino un sudor, como de gotas de sangre, chorreaba hasta el suelo. Y levantándose de la oración, vino a sus discípulos, hallándolos dormidos a causa de la tristeza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio doloroso. La flagelación. Tomó entonces Pilatos a Jesús y mandó a azotarle. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Tercer misterio doloroso La coronación de espinas Y desnudándole, le cubrieron con un manto de grana Y entretejido, una corona de espinas Se la pusieron sobre la cabeza Y una caña por cetro, en su mano derecha Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cuarto Misterio Doloroso Jesús con la cruz a cuestas Y llevando el mismo a cuestas su cruz Fue caminando hacia el sitio llamado el Calvario U Osario Y en hebreo Gólgota Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Amén Amén Dios te salve María Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Amén 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 de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio doloroso, la crucifixión. Entonces Jesús, clamando con una voz muy grande, dijo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima antes del parto. En tus manos me encomiendo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, virgen purísima en el parto. En tus manos me encomiendo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, esposa del Espíritu Santo. Virgen purísima, virgen purísima después del parto. En tus manos me encomiendo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Santísima Madre Virgen María, en tus manos pongo todas las penas que hay en mi corazón. Cuida también de mi familia. Protégenos, Virgen hermosa, para que siempre estemos muy bien, sobre todo cerca de tu Hijo Jesucristo, y de esa manera tengamos salud en alma y cuerpo, no nos falte nada, y haiga unidad en medio de esta familia que tanto lo necesita. Oh Virgen María, gracias por escuchar mi oración con este humilde santo rosario, que te ofrezco con mucha devoción. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Clemente, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Dios Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los Migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de todos los Santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina de la Familia, ruega por nosotros. Reina de la Paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh, Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo nuestro Señor. Oh, Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna. Concédenos a quienes recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración final. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, vamos a decir todos juntos. Amén. 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 Amén.